Con el auspicio de Baratillo Medellín y su nueva sede en la calle 13 con 23 de Sector La Luna. Diego Saviola Beut, un comentarista de frente y sin tapujos. El fútbol del Deportivo Cali es una lágrima, es una absoluta pobreza. Con la nómina que tiene mostrar casi que nada desde lo futbolístico, desde lo estratégico, ante Equidad en Bogotá. Equidad no gana desde el 31 de julio por el campeonato, ganó 2-0 en Tunja Chicó. 31 de julio, va para dos meses sin ganar. No hacía un gol Equidad, 578 minutos que no hacía gol Equidad. Más los ocho del primer tiempo, 586 en total, para dar el dato exacto. 586 minutos sin hacer gol Equidad y se lo hace al Cali. Dios mío, bendito. Yo no sé en qué momento el Cali entró en modo mediocre, en qué momento el Deportivo Cali entró en modo equipo chico. Disculpen, con lo que le pagan a un solo jugador del Cali, en medio de esta crisis administrativa, económica y similares, le pagan a toda Equidad, al cuerpo técnico, a los empleados de la sede administrativa y sobra para el portero de la sede de Equidad. No, en serio, en serio, es un absoluto bostezo el fútbol del Cali y el técnico va a techo a un equipo que no marcaba gol hace 586 minutos a poner línea de tres, por Dios bendito. Después reconoce su error desmontando la línea de tres, pero la embarra, porque en vez de sacar a Camargo, que era el más flojo, porque por ahí entró a Equidad permanentemente, por el sector de Camargo, es decir, por el medio, porque era el volante ancla. Y saca esas cabezas que era el que medio hacía algo, que porque tenía amarilla, y porque Alexi no sacó al defensor Correa, que también tenía amarilla desde el primer tiempo. Y después, como es costumbre ya, así me digan que por ahí tenía un hielito, no, es un muchacho. Muchacho Juan José Córdoba, que no tiene ni 20 años, otra vez lo saca. Y John Vásquez, el gol y nada más. El chino Sandoval hace rato que bajó el nivel. Y sacas a Córdoba, el que medio desequilibra, el que tiene ganas, el que le inyecta energía al Deportivo Cali. No, viene equivocado el señor de la Pava hace rato en planteamientos y en revulsivo, es muy preocupante. Sigo insistiendo que esto no aguanta más. Para mí es insostenible Jaime de la Pava al frente del Deportivo Cali. Trece puntos en once fechas. Un equipo cuasi eliminado. Y empatando con equipos chicos. Y ganándole con dificultad a los Huila, como la semana pasada. No, 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 no. Y no me digan que es que acabó de llegar. No, ¿cuál acabó de llegar? Hay otros técnicos que acabaron de llegar como Farías de Águeles. Ese es el líder y Arias en el Medellín. Y etcétera, etcétera. Petroleras estaba por octavo. No, 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 no hay excusa. No hay excusa. Es una lágrima lo del Deportivo Cali. Es muy preocupante. Tiene jugadores con que mostrar algo más. Ah, yo sé la pobreza. Eso ya está cantado hace rato. Esa es la otra, pues. No solo se equivoca en planteamiento y en revulsivos. Sino en la confección hasta de los viajeros. Cuando va de visitante. ¿Dejar a Juan Esteban Franco, que en un pie es más que Aldair Gutiérrez? Aldair Gutiérrez le ganaron permanente. Hasta el minuto 91 regaló la espalda en ese remate de Camacho. En media luna era el segundo de equidad. Las opciones de equidad, incluido el gol, llegan por el sector de Aldair. No marca un cuaderno. Por Dios bendito, solo vemos todos. Menos Jaime de la Pava y hasta Pinto, que ponía Aldair Gutiérrez. ¿Y dejar a Franco acá? No, 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 no. No, 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 muy mal. Ese muchacho Jefferson Díaz, qué pena me da. Vino de la B. Es que trajo de la B a un equipo grande o que está perdiendo su grandeza como el Cali. O al menos de historia como el Cali. Pues ahí están los resultados. Jefferson Díaz de la B. ¡Horrible! Cuando el Cali tuvo históricamente centrales de categoría y jerarquía. Selecciones Colombia, mundialistas, todo lo que usted quiera. Jefferson Díaz, por Dios. Traer a Fabri Castro, que no jugó en Bogotá, por Dios. Traer a Kevin Salazar de la B. Entra un jugador parra, Adrián, que jugó en la B. No, no, no. Ahí está el resultado. Ahí está el resultado del mal manejo que ha tenido el Deportivo Cali desde la cabeza y ahora en lo futbolístico. Un solo remate en el primer tiempo. Uno solo. ¿Qué fue el gol? Nada más. 38 minutos se demoró el equipo Azucrero en rematar al arco. Que es una jugada que inicia Córdoba. El centro de cabeza, señor de la paga, que lo estaba haciendo bien. Y usted decidió sacarlo. Y le queda Vázquez para el 1 por 0 y un remate fuerte. Lo único que hizo John Vázquez. De resto, penoso partido del señor John Vázquez también. Nada más. Hubo por allá a la media un tiro de esquina que le hace el pase corto a Córdoba, Aldair. Y Aldair ni eso sabe. Levantó más la pelota. Pegó en la espalda de un contrario y generó contragolpes que pudo terminar en gol. Afortunadamente no fue así. Pero ni eso hizo Aldair Gutiérrez. Hasta cobrar más los tiros de esquina en corto. Por favor, por favor. Y el gol de equidad es infame. Desde la mitad de la cancha tocando. No hay quien marque. No hay quien presione. El muchacho Lloria que jugó hace como 10 años aquí. Gana la raya por el sector de Aldair. Y entra Lima solo. Tuvo el tiempo de levantar la cabeza. Parar la pelota. Servirse un tinto y gol. No, inconcebible. Inconcebible lo del Deportivo Cali. No hay derecho. Y en el segundo tiempo ya hablé de los malos cambios. De una equidad que incluso lo pudo ganar. De no ser por Alejandro Rodríguez. Que milagrosamente con el pie al minuto 78 salva. A un remate de Caicedo. Camacho se la come al 91. Luego un doble cabezazo de Castro que debajo del arco se lo come. No, equidad estuvo más cerca de llevarse el partido. Si uno dijera, no, el Cali empató. Pero fue un partidazo del Cali. Tiros en los palos. Figuró el arquero Ortega de equidad. No, no, no. No pasó nada de eso. Al contrario, pobre, paupérrima, inolora, incolora, insabora presentación del equipo de Jaime de la Pava que no mejora. Y ahora se le viene el viernes independiente a Medellín. No, no, no. Aquí hay que tomar decisiones. Escúseme, señores directivos, pero aquí hay que tomar decisiones. Esto va de mal en peor. El Cali involuciona. Se quedó como está. ¿Se acuerdan de cuando jugábamos? Empeoró, mejoró, se quedó igual. No, empeoró. El Cali empeora en su fútbol. Empeora en la tabla. Y el descenso ahí. Todavía acercándose más. No sé si para este año, pero ojo con el 2024. Una pena. Una lágrima. Lo del equipo de Jaime de la Pava. ¡Gracias! ¡Gracias!